Andamos con todo Siempre voy a mi modo Porque en este negocio Con la cabeza fui a champear Tengo muy buenos socios He hecho varios negocios Soy agente de viajes Así se le puede llamar Soy respetuoso Perdón si me alboroto Hasta ahorita no hay nadie Que así me haya podido sentar Yo voy con todo Pa' arriba y a mi modo Allá en Tijuana Andamos en la Torre de Oribertad Que a veces me miran pasar En chinga por el boulevard Parece del gobierno El antropón en lo que yo he de andar Estoy cuando listo pa' accionar Ando equipado de más Allá en Colombia Me voy a despabillar Soy reservado Y no la juego al bravo Andamos en la línea Y lo que toca ahorita es generar Seguimos generando Y billetes gastando Y billetes gastando Y como el apache Por clave se escucha mencionar Voy como flecha Aquí no hay reserva Y se me fiesta un rato Con mi gente Y yo he de celebrar Un buen grupo tocando Botellas tapando Botellas tapando Y con un pasecito ese Que nunca nos puede faltar Y a veces me miran pasar En chinga por el boulevard Parece del gobierno El antropón en lo que yo he de andar Se cuando listo pa' accionar Ando equipado de más Allá en Colombia Me voy a despabillar ¡Gracias!